Dígale a la iglesia Pásalo, pásalo Yameca, Yameca Yameca, Yameca Siempre que tú me ves Ando con la combi entera Ready pa' lo que sea, bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prende otro blow Que el creepy yo estoy en la cartera, tera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby, esto se jodió Vamo' a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro blow Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter precio La herramienta está dentro de la cartera, bebé Vaya, esto se jodió Vamo' a guayar la noche entera, tera Eh, 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 yeah, yeah, yeah Se hagas a prende y sorprende Dile a to' esta gente Que por mí tú el año es 420 Las moñas pioletas y cruyentes Endo el otro bate que llegó Clemente Y métele con candela, Bonnie, métele con candela El creepy está en la cartera, billetes hasta en la suela, yeh Baby, como la nota trepa a ti Ella yo me reba a ti, yeh La cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran y no tienen perche pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer que eres de mi aderezo Porque sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prende otro blog El creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby, esto se odio Vamos a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro blog Que es creepy dentro de la cartera, y si quieres meter precio La herramienta está dentro de la cartera, beba ya Esto se odio Vamos a guayar la noche entera, tera Ferre ya 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 Pasa la papa caliente Tien que sepa que otro se prende Que los aperes a todo se sienten El humo ya está en el ambiente Hoy se quemará hasta gangali 4 20 Ando más azotó que los timbales estos puente Ferre ya 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 like Rolake y prende el pili det De aquí salgo en el machi Bien volados haciendo huelites Y las moñas son verdes como es wasnpy hardly Hoy vamos a quemar a nombre de Bomale. La cartera en Luis es 100% en piel. Y adentro tengo la moña, la paca y la cartier. Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver. Andamos ready, no la dejamos caer. Ya lo voy a decir. Yeah, yeah, yeah. Por. Guayo, yeh. Guayo, yeh. Lo, lo, ni. Lo canten que prendan los blones. Vamos a quemar como se supone. Aquí todo el mundo va a quemar. Pero ya, ya, ya. Y pa'l carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Ya, ya, ya. Pa'l carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Hola, Mike Selector. Baby, tú sabes que yo. Ando siempre con la cartera. Te da tarde. Dale, depende otro blog. Que el creepy ya está en la cartera, tera. Y si quieres sentir precio. Yeah. La corta está en la cartera, tera. Baby, esto se odio. Odio. Vamos a guayos la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo. Siempre ando con la cartera, tera. Dale, depende otro blog. Que el creepy ya entró en la cartera. Y si quieres meter precio. Pues la herramienta está dentro de la cartera. Beba ya, esto se odio. Vamos a guayos la noche entera, tera. Ya, 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 ya. Por. Lanza. Lanza. Bat Bunny. Bat Bunny. Dime lo Flow. Carlove. Shadow Towers. Y Star. B. Bambla. El Ramazigan. 420. 420. Raz. Bungaloo. Ya. 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 Ya.